Voy a presentar a María Ángeles Morán Tamari, que viene en representación de psicólogos por la verdad Bueno, buenas tardes la verdad que no soy yo la que tendría que estar aquí sino el responsable de psicólogos por la verdad que es español, es Ángel Núñez y también hay otro grupo estamos dos grupos somos tantos psicólogos más de 100, 150, 160 que uno grupo se ha decantado más por la, dijéramos la relación de grupos y de la alimentación que es psicólogos por la salud y la verdad y hay otro que es psicólogos por la verdad los dos grupos colaboramos es decir, yo estoy en los dos grupos y la mayoría estamos en los dos grupos de hecho el manifiesto que os voy a leer empezó en el primer grupo bueno, yo solo puedo hablar de mi experiencia cuando empezó toda esta película de terror porque no se le puede llamar de otra manera estuvimos viendo que en esta sociedad materialista donde solo interesa lo que se ve por eso la psique no ha interesado nunca las emociones las ideas los pensamientos los sueños los deseos solo interesa el cuerpo el cuerpo y lo que se ve entonces inventamos un microscopio para ver pero ni siquiera se ve el virus se le intuye y sin embargo está todo el mundo atemorizado por un coronavirus que nadie lo ha visto pero hay una plaga de terror en todo el mundo que está dejando unas secuelas terribles no solo en las personas que murieron pero yo he tenido pacientes en concreto me estoy acordando de una de ellas que es auxiliar de una residencia pública y aquí tengo que distinguir las públicas de las privadas no porque sean mejor las privadas porque depende y depende de los auxiliares depende de los profesionales y todo esto pero ella ha visto como a los ancianos contagiados de no sé qué porque lo que da la prueba PCR son proteínas es el cromosoma 8 son trozos de de no se sabe qué entonces resulta que les da positivo que si no fallara la prueba a todos nos tendría que dar positivo pero como falla hay muchos que les da negativo entonces no habría falsos positivos lo que hay es falsos negativos o sea todos tendríamos que dar positivo en la prueba lo cual no significa que estemos contagiados porque las personas que están contagiadas son las que tienen síntomas estornudan tienen dolor de cabeza tienen fiebre vale y entonces estas personas si tienen que recluirse cuidarse y tomarse los remedios adecuados como ha ocurrido toda la vida y hemos vivido pestes pandemias epidemias muchísimo peor que la que hemos tenido ahora como por ejemplo la lepra lo que ha ocurrido con los ancianos estos meses no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad porque yo recuerdo hace varias decenas de años estaba una leprosería en Fontilles y muchos jóvenes íbamos a cuidar a los leprosos y la lepra se contagia mucho y nadie tenía miedo de ir a cuidar a los leprosos que estaban solos ¿por qué? porque necesitaban que era necesario para su curación el contacto social somos seres sociales no nos pueden dejar aislados ha habido ancianos que han aporreado las puertas porque estaban encerrados en las residencias porque las órdenes de las autoridades sanitarias que no son sanitarias pero si son autoridades han dicho que los dejaran aislados que no se les tratara ya han aporreado y se han muerto aporreando la puerta si molestaban mucho entraban y les daban una inyección de morfina y así han fallecido pero ojo cuando fallecían no se podían tocar los cadáveres porque según la OMS que se ha equivocado más que yo que sé porque no ha dado una buena yo creo que lo ha hecho adrede para marearnos o sea primero las mascarillas sí luego las mascarillas no que esto es como una gripe que no es como una gripe que es una enfermedad respiratoria que no lo es es lo que se hace cuando quieres marear y matar a un animal marearlo y es lo que han hecho con nosotros con toda la humanidad entonces la OMS decía que estos cuerpos infectados de COVID resulta que tenían una de tipo 2 eran como radiactivos super contagiosos y entonces no tenían ni que tocarlos dejar los cuerpos ahí muertos en las residencias cuando entró la UME los militares y vieron que estaban los cadáveres en la residencia sobre todo en las públicas vieron que estaban los cadáveres conjuntamente con las personas sanas y dijeron pero esto como es así lo denunciaron pero las órdenes que tenían los directores de las residencias eran no tocar los cadáveres dejarlos ahí entonces ¿qué? pero ¿quién nos gobierna? ¿quién está en el gobierno? son unos psicópatas son unos sádicos y yo como psicóloga lo tengo que decir y lo tengo que decir en nombre de todos mis pacientes que no se atreven a salir a la calle porque piensan que se van a contagiar de un virus horrible porque nos han creado y creo que mis compañeros psicólogos tanto de psicólogos de la verdad como del colegio de psicólogos estarán de acuerdo se ha creado un nuevo trastorno que es la antropofobia miedo al ser humano esto no ha ocurrido nunca en la vida teníamos miedo pues si estábamos en guerra pues teníamos miedo al del bando contrario pero hasta en la guerra se nos animaba se les animaba yo no he pasado la guerra gracias a Dios pero se les animaba en los bandos a mandarles noticias positivas ojo que estamos ganando la guerra que estamos acabando con el enemigo esto ya está fuera no, no lo que vemos en los medios de comunicación no es eso vemos todo lo contrario es un sadismo hipnológico que nos lo meten a las horas de comer que es cuando estamos más relajados que es cuando se hace la hipnosis y nos penetra directamente en el inconsciente mañana, tarde y noche durante seis meses hemos estado así que aumentan los contagiados claro cuantas más PCRs hagamos más contagiados saldrán y si la PCR es fiable todos deberíamos de ser estar contagiados lo cual no significa perdón dar positivo lo cual no significa que estemos contagiados o igual lo estamos como muchos niños y jóvenes lo han estado y no se han enterado como puede ser que un virus a unos les afecte tanto y a otros los mate porque a lo mejor no solamente está el virus hay más cosas este tema ya les toca a los médicos a los científicos y a mí me llama la atención que la organización nacional de la organización de Naciones Unidas la ONU no haya convocado un congreso de médicos científicos biólogos virólogos inmunólogos para tratar este tema porque si no la tratan sobre este tema de que van a hacer los congresos bueno podría estar hablando más pero mis compañeros me van a reñir si no leo el manifiesto que lo hemos hecho entre todos y es la voz de todos los psicólogos yo creo no solo de los que estamos en el grupo de Por la Verdad que somos 150 sino también de los que no estamos de los que vendrán y de los que no están todavía ahí porque no nos conocen bueno dice así como psicólogos profesionales especialistas en la salud y el bienestar emocional y mental del ser humano en cualquiera de sus etapas de ciclo vital contando el estado prenatal la infancia la adolescencia la adultez y la vejez y ante los cambios que estamos sufriendo como resultado de la actual pandemia acorde a los conocimientos y experiencia que nuestra profesión nos otorga denunciamos lo siguiente uno el confinamiento de personas sanas limita las libertades y derechos humanos y conlleva numerosas secuelas emocionales tales como síndrome de estrés postraumático alteraciones del patrón del sueño alteraciones alimenticias estados depresivos suicidios que han aumentado mucho pero no se dice crisis de pánico cuadros de ansiedad de estrés de hipervigilancia y pensamiento paranoide paranoide de que nos está persiguiendo un virus nos tenemos que lavar limpiar por si acaso nos contagiamos y fobias varias entre ellas la nosofobia que es parecida a la hipocondría la nosofobia es el temor a que yo me pueda enfermar la hipocondría es la creencia firme de que yo estoy enfermo pero el médico me engaña este es el hipocondriaco y el nosofóbico es el que piensa que se puede enfermar y nosofóbicos hoy en día el 90% de la gente todos los que llevan dos o tres mascarillas guantes y trastornos psicosomáticos porque recordemos que cuerpo mente y emociones están muy unidos o sea no está el cuerpo por un lado y la mente por otro la mente influye en el cuerpo de tal manera que tenemos una farmacia dentro de nuestro cuerpo y dependiendo de como sean nuestros pensamientos esa farmacia va a funcionar en nuestro beneficio o en nuestro perjuicio creando enfermedades malignas y perjudiciales o bien dándonos un gran bienestar por medio de las hormonas los neurotransmisores porque dependiendo de nuestras ideas estas influyen en nuestra parte emocional esa parte emocional a través de la amígdala y el hipotálamo pues va segregando dando órdenes para segregar determinadas hormonas es decir podemos cambiar el estado de la persona a través de la química que no vamos a controlar porque la química es la droga y no se controla o bien cambiando nuestra mente las medidas adoptadas punto 2 las medidas adoptadas en cuanto a la forma de relacionarse la distancia social el lavado de manos compulsivo el uso de mascarillas genera sentimientos de desconfianza y hostilidad hacia los demás dificulta la empatía la comprensión el desarrollo de habilidades sociales como la solidaridad el altruismo y la ayuda al prójimo sálvese quien pueda igualmente fomenta la inseguridad el miedo exacerbado alimentando o creando trastornos psicológicos de todo tipo como el trastorno obsesivo compulsivo y diferentes manifestaciones de fobias como el trastorno de la antropofobia que he comentado antes que es el miedo a tus semejantes incluidos tu propia familia tus hijos yo ahora sobre esto sí que quiero detenerme un anuncio que hizo unas autoridades de Canarias que estaban celebrando el cumpleaños del abuelo no sé si lo habéis visto ¿eh? y termina en la UBI están soplando las velas soplando la tarta todos muy bien y al final él se le ve en la UBI ¿qué nos está diciendo? no celebréis nada juntos no estéis juntos porque estar con otra persona incluido tu familiar implica la muerte esto es sadismo psicopatía y esto no tiene nombre en el tratamiento punto tres en el tratamiento oficial del COVID-19 no se está contemplando en ningún momento la estrecha interrelación entre cuerpo emociones y mente que es lo que he comentado antes y no se considera que las emociones tienen sus efectos en el cuerpo físico como nos demuestran las enfermedades psicosomáticas el debilitamiento el debilitamiento psicológico de las personas como consecuencia de las vivencias derivadas de la pandemia influye negativamente en su sistema inmune lo debilita y aumenta las probabilidades a medio y largo plazo de sufrir enfermedades físicas cuatro la alteración ahora con los niños la alteración en las dinámicas de juego de los niños coartan drásticamente su naturalidad y espontaneidad en sus interacciones y en el aprendizaje a través de la experimentación con las terribles consecuencias que todo ello puede generar sobre su desarrollo y evolución posterior hacia la madurez adulta la privación de necesidades básicas de la infancia alentada por el miedo la incertidumbre la desconfianza impide el desarrollo motriz y neurológico necesario para el despliegue de capacidades cognitivas vitales para el aprendizaje lo que conducirá al desarrollo de adultos poco empáticos inseguros individualistas temerosos aislados y con bajos niveles de autocontrol seguridad confianza y autoestima cinco el uso continuado de la mascarilla conlleva un debilitamiento del yo de la persona obstaculiza la comunicación entre iguales y fomenta el aislamiento entorpeciendo la comunicación y la solidaridad nos convierte en un número donde la identidad individual se suprime y al tapar el rostro indicamos que somos invisibles sumisos siervos y anulamos nuestra creatividad y libertad supone una dificultad añadida también para las personas sordas que leen los labios porque con la mascarilla les impedimos la comunicación impide ver las emociones de las personas lo que dificulta el desarrollo de la empatía en niños favoreciendo el egocentrismo genera una sensación de dependencia patológica hacia este medio condicionando la vida de las personas y favoreciendo una conducta sumisa y dependiente del control externo el respeto es fundamental en la convivencia imponer conductas restrictivas es una falta de respeto por ser degradante abusivo y humillante la obligatoriedad de las mascarillas en espacios abiertos nos impide respirar oxígeno lo cual es un atentado no ya contra los derechos humanos sino contra el derecho vital y de salud de respirar oxígeno necesario para la vida de los seres humanos nos estamos envenenando con el CO2 que por cierto ese CO2 es muy necesario para las plantas y por último se está creando un nuevo trastorno en lo que podríamos llamar la antropofobia está aumentando la nosofobia eso lo he comentado antes y luego en base al artículo 10 de la constitución española de 1978 respecto a la dignidad de la persona sus derechos fundamentales y libertades el colectivo de psicólogos por la verdad desde nuestro compromiso por el respeto la protección del bienestar físico emocional y psicológico de las personas proponemos proponemos uno en tanto que las normas impuestas por las autoridades no tienen fundamento científico suficientemente avalado y sin embargo están perjudicando gravemente la salud global de las personas y del planeta que se revisen todas las restricciones impuestas y se eviten imponer medidas que atenten contra la libertad los derechos y la salud de las personas dos es primordial que se cuente con el criterio psicológico profesional para la elaboración de un plan de recuperación de la salud para la población desde una perspectiva holística que incluye que incluya las esferas psicológica social transpersonal o espiritual y no solamente su dimensión física tercero es importante que se dediquen recursos económicos y formativos para educar a la población en la prevención en el aumento y la potenciación del sistema inmune mejoren el estado emocional y mental de las personas así como el desarrollo espiritual o transpersonal de las mismas a través de técnicas de relajación y manejo del estrés la práctica de la respiración consciente la meditación la inteligencia emocional la creatividad el pensamiento positivo y tantas estrategias como la psicología tiene hoy en día cuarto es un derecho que se respeten las opciones individuales éticas médicas espirituales o transpersonales o de cualquier otra índole y se detenga la obligatoriedad en la medicación la aplicación de pruebas cribados o vacunación sin que ello suponga ningún daño o perjuicio para las personas garantizando así el derecho fundamental del paciente a elegir el tratamiento que considere más adecuado protegiendo la no discriminación su intimidad privacidad y libertad quinto por último consideramos que la vuelta a las aulas debe realizarse con absoluta normalidad sin uso de mascarillas ni distancia social con las medidas higiénicas básicas fomentando la enseñanza al aire libre siempre que sea posible y educando desde el respeto a sus necesidades y no desde la represión y el miedo los niños son población de bajo riesgo por poseer sistemas inmunes reforzados precisamente gracias a sus conductas naturales naturales saludables jugar correr saltar reír la imposición de las normas establecidas por la llamada nueva normalidad atenta contra la salud de los niños y de los adultos debilita nuestro sistema inmune y aumenta las probabilidades de contagios de cualquier virus o enfermedades al amparo de nuestra constitución y por razones de conciencia y sentido común las medidas impuestas que atentan contra la dignidad del ser humano como individuo y como sociedad pretendemos promover el despertar de la conciencia universal que nos permita vislumbrar más allá de la aparente realidad apartando miedos prejuicios y condicionamientos restaurando como valor principal el respeto al ser humano y a una vida digna y para terminar unas frases del maestro Yoda de Star Wars la guerra de las galaxias el miedo sobrevuela sobre el planeta el miedo es el camino hacia el lado oscuro lleva a la ira al odio y al sufrimiento solo se puede vencer con la valentía que la fuerza del amor nos acompañe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!